Y vuelo yo, como una de fernizca del fuego surgió Y vuelo yo, vallada de candela, volando por los cielos como estrella Hola, mi nombre es Sara, tengo 14 años y yo también estoy en cuarentena Bueno, ya como hace un mes y pico que todos estamos aquí en cuarentena Y pues yo, como pudieron haber escuchado, me la he estado pasando Practicando canto y otras actividades como dibujo o mi gran pasión, al arte, la actuación Es una cosa que me gusta mucho y que la cuarentena es un buen momento como para practicar esos pequeños hobbies Que no tenemos tiempo para practicar por estar nada al otro, con las clases y todo eso Y hablando de clases, pues a ver, supuestamente yo empecé las clases, todo bien, todo contento Solamente fui menos de una semana a clases porque uno de los días agarré y la profesora no viene Y justamente al terminar la semana dice, ah, no sé qué, empezó la cuarentena Empezó la cuarentena Y ya queda el tipo como, ¿qué? ¡Aleluya! Pero, ¿quién diría que la cuarentena no es lo que parece? Y bueno, a pesar de que todos tenemos que estar aquí encerrados por un bien mayor Bueno, la pena final, porque hará que todo esto pase más rápido y todo eso Bueno, espero que esto sea lo que están buscando No va a ser el fin del mundo ¡O sí!